bueno buenas buenas cómo están esta es la segunda parte del vídeo del otro día que yo les dije que les iba a enseñar cómo era que yo se ponía este capuchón vamos a poner este capuchón para que la pulsera brazalete porque esto es un brazalete rígido quede bien a este este otro modelito este lo que quiero que ve que vean que este al no tener el orificio para pasar el clavito esto lo que hay que hacer es ponerle pegamento e incrustando lo metiéndolo para adentro que también si uno tiene un buen pegamento está bien pegado no se sale bueno ahora les voy a enseñar paso por acá por acá cierro tiene que quedar esto bien ahí si uno quiera esto también le puede poner un poquito de pegamento yo no lo voy a poner porque estoy haciendo una muestra para que ustedes vean cómo se hace este trabajo para que quede así y queda bien queda prolijo el trabajo queda lindo el trabajo queda lindo y bueno yo ya puse el clavito lo pasé por ahí por acá le voy a poner un mostacillón del color del color que yo hice una de las hileras corto y voy doblando un poco van parejo y ahí queda ven cómo queda queda prolijo yo lo que hago yo le pongo un poquito de pegamento siempre ponganle un poquito a penita y unas gotitas de pegamento lo sostienen un poquito y ya está y eso hace que no quede esto moviéndose lo pones ponen acá una gotita y los sostenes fuertes unos instantes y ya está y bueno y del otro lado haríamos lo mismo por supuesto que de este lado para que ustedes vean cómo queda fíjense bien en él en el vídeo como puse yo las mostacillas para que esto quede así y bueno es muy fácil es muy lindo y muy simple para las que saben tejer al crochet para las principiantes que quieran aprender es una linda es una linda técnica y bueno yo está la esta técnica la he hecho con cristales queda muy lindo también con cristales también la pueden hacer con mostacillones checos que también queda linda pero bueno ya saben enseñe cómo es la técnica y bueno espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal y bueno muchas gracias y denle like chau chau